Jordi Frades, director de Matadero, el nuevo thriller ibérico de Antena 3. ¿Qué vamos a encontrar en esta serie con esta descripción tan peculiar? Pues vamos a encontrar la historia de una gente muy normal donde de repente les empiezan a suceder cosas muy poco normales, no paranormales, pero muy poco habituales en nuestro país. ¿Por qué se llama un thriller ibérico? Porque desde el primer momento teníamos la intención de que no pretendiera emular una serie americana, sino que fuera un entorno muy reconocido por nosotros, muy propio y con unos personajes muy normales en nuestra idiosincrasia. Y a partir de aquí que les pasen unas cosas y donde exploramos la parte oscura de esos personajes. Pero desde todos los ámbitos, desde guión hasta la puesta en escena, nunca pretender emular a una serie thriller americana, que no tuviera una estética de teleobjetivos, que no hubiera rascacielos, que las casas donde viven los personajes se correspondieran a su estatus social. No hacer una serie yankee, sino hacer una serie muy española. Y luego, a la hora de hacerlo, lógicamente, empiezan a surgir una serie de homenajes a todo lo que se planteó la historia del cine español, desde Berlanga, Vigasluna, Almodóvar, hasta Alex de la Iglesia, donde hay iconografías de la serie, donde en un momento dado te puedes recordar esos universos. Y eso ha sido un pequeño homenaje, acompañado del gran Julio Iglesias, que nos ha acompañado con algunas de sus canciones, a acabar de darle un tono a ese universo. En la serie hay mucho cerdo, habrá jamón, imagino, pero en los inicios, el surgimiento de esta serie, nos hemos enterado de que tiene que ver más bien con los huevos y con Sonia Martínez. Sí, porque, bueno, es una anécdota que le dijimos, oye, hagamos una serie que tenga un poco que ver con Fargo, que entonces estaba justo estrenada la temporada 1, y a mí me gustó mucho. Esto viene de hace tiempo. Y de antes. Yo hace que tengo esta serie en la cabeza 10 años. 10 años que, yendo por las de España, estuve un día en un pueblo, y entré en un bar a tomar algo, y parecía como un western. Y dije, qué maravilloso, teniendo esta estética en nuestro país, porque siempre que hacemos un thriller nos vamos a Nueva York, ¿no?, a intentar emular que estamos en Estados Unidos. Qué interesante sería hacer un thriller con este tipo de personajes, ¿no?, y hacer algo que decía que era como, ahora se dice, porque estamos en el año que estamos, es como un Fargo. Pero mi idea en ese momento era, ¿por qué no transformamos una serie como Crónicas de un pueblo, de Televisión Española, años 60, que era la historia de un pueblo de España con sus personajes, eso transformó en un thriller. O, ¿cómo haría Luis García Berlanga a día de hoy un thriller?, ¿no?, en su tono de estos tipos de personajes tan nuestros, que de repente le dijéramos, vamos a hacer un thriller, vamos a hacer un Fargo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esa fue la esencia. Lo único que conecta con Fargo son unas largas carreteras, donde en lugar de nieve hay el sol de nuestra tierra, ¿no? Pero a partir de aquí ya no tiene nada que ver, porque precisamente, aunque hablamos de Fargo y Sonia dijo, va, aquí no hay cojones, a partir de ahí, cuando ya no reo huevos, dijo, no cojones. Fue un poco más... Tallinero. Más elegante que yo. Entonces, con Dani, ya Dani se pensó la historia, se le ocurrió lo del matadero, porque por la zona donde vive parte de su familia, y de hecho parte de la mía, pues es tierra de mataderos, y a partir de ahí le surgió toda la idea, ¿no? Y entonces lo ubicamos en un pueblo imaginario cercano a Zamora, pero que puede ser cualquier lugar del mundo. Mi familia es de Zamora. Entonces, a partir de aquí, bueno, hay un respeto a la tierra, pero estamos hablando de un personaje, ¿no? Lo digo para que nadie se ofenda diciendo, oye, esto pasa aquí como si aquí fuéramos delincuentes. Bueno, pues también esta fariña, que no significa que todos los gallegos sean narcotraficantes, ¿no? Entonces, una cosa es una ficción, y mostrar unos personajes que tienen unas funciones en la ficción, y luego la otra cosa es el respeto a nuestra tierra. Lo digo también porque como vivimos una etapa de cierta crispación y cierta ira, yo creo que hay que relajarse un poco, ¿no? En la Catedral del Mar nos contabas que te emocionabas a veces, dando indicaciones a los actores. ¿Aquí también te has emocionado o esto ya es más relajado? No, aquí me reía, que por eso la hicimos, tenía ganas de reírme después de tanto llorar. Aquí me reía, pero cierto es que en el último capítulo hay una escena que rodándola me emocioné, y me sorprendió, me sorprendió, porque no me lo esperaba, ¿no? Pero es el final de la serie, y de repente, claro, hay tanta verdad en esos personajes que la situación te emociona, pero lo que más hice fue reírme. Me reí mucho durante todo el rodaje, pasé mucho calor también, pero me reí mucho, porque los actores eran maravillosos y hay la química de las parejas que hay en la serie. Por ejemplo, Pepe Villola con Lucía Quintana forman una pareja muy estrambótica. Qué decir de Ginés García Millán con Miguel de Lira, que forman otra pareja, de sicarios muy en la línea, que también es de estos homenajes que he hablado, muy airbag, ¿no? Que son muy estrambóticos, qué decir de Tito Valverde y su hijo, que son otra pareja muy estrambótica, y todos los personajes tienen un punto tan estrambótico que yo me reí mucho en la serie. Se habla de que podría ser una antología, Matadero la antología, que a lo mejor en cada temporada hubiese una historia distinta, un caso distinto, no sé si una localización distinta. ¿Hay algo hablado? Sí, pero dependerá de cómo funcione a nivel de audiencia. Si la serie, ojalá guste mucho a la gente, ojalá os guste, tenemos una segunda temporada pensada que tendrá poco que ver con la primera. O sea, tendrá que ver tonalmente, pero es una historia que sucede en otro lugar y con otros personajes. Puede ser que algún personaje, como pasa en Fargo, tenga algo que ver. Pero como pasa en Fargo, la segunda temporada es una serie totalmente distinta, con una coincidencia tonal, ¿no? ¿Vas a ser el Ryan Murphy español? No, no, no. Esto, Dani, esto, Dani, que le gustan estas cosas. Pero es verdad que, sobre todo, para mí lo mejor de esta idea no es tanto que la segunda temporada posible pase en otro lugar, sino que es la primera temporada, en diez capítulos cuentas una historia que acaba. El público no se quedará colgado de, ay, ahora tengo que esperar la segunda temporada para ver cómo se resuelve el caso. No, no, aquí en diez capítulos se mata. Se mata todo, o sea, no queda ningún hilo colgando. Y si hay una continuación, es otra historia, ¿no? Y eso permite, pues, hacer... porque también creo que las segundas temporadas de un thriller es muy complicado. Es muy complicado. Y también, yo sé que haces buenos análisis televisivos, también sabes que a la hora de vender una serie, hacer una antología, es muy vendible, en el sentido de que la gente tiene mucha curiosidad de saber qué nuevos personajes van a encarnar los actores que ya han visto, si es que repiten, la nueva localización, ¿no? Claro, sí, sí. Para la gente es como una serie, o sea, si una serie tiene éxito, e imagínate que matadero funciona, quiere decir que a la gente le apetece ver algo de ese género. ¿Qué pasa? Que cuando haces la siguiente temporada, a lo mejor les cansa volver otra vez a ver el mismo caso, o incluso con los mismos personajes, aunque les gusten mucho los actores, ¿no? Y tener la oportunidad de ver algo en el mismo tono, pero distinto, yo creo que es un aliciente para el espectador, ¿no? No es ver más de lo mismo con otro caso, ¿no? Que evidentemente, si te gusta mucho la serie, también te apetece, ¿no? Pero yo creo que es verdad, también es arriesgado, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí de las tres temporadas de Fargo, hay alguna que me gusta más que otra, y la que me gusta más es la primera, a mí, personalmente, ¿no? Y puede ser que gente diga, me gusta mucho la primera, pero esta no me gusta. Y como no es una continuación directa, es otra cosa, es más arriesgado. Pero yo creo que al final, bueno, al menos es lo que nos apetece, ¿no? Muy bien, Jordi. Estamos deseando ver Matadero. Muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros, como siempre, y espero que os guste mucho.